Con la persona que me enseñó a surfear a mí, yo de la misma manera que a mí me enseñaron doy clases. Bueno, nada, arrancamos en Brasil a dar clases, que me vinieron a buscar para enseñarme a dar clases allá. ¿Ya que aprendiste a dar clases allá? Aprendí a dar clases allá. A mí me enseñó un año antes él a surfear acá en GESEL, y al año siguiente me vinieron a buscar para perfeccionarme yo en las clases y demás, y aprender a dictar las clases, que no es lo mismo que surfear. Entonces, nada, me llegaron para allá, estuvimos trabajando un verano juntos con él, allá en Brasil, con Capitán David, que fue la persona que me enseñó. Y ahí, bueno, ya volvimos para Argentina. ¿Cuál es el nombre de la escuela que tenía Moratino? En realidad, la escuela la montó el dueño de lo que era el baliario Parador Windy, que hoy en día sigue estando la escuela y sigue estando el parador. ¿Con ese nombre? Con ese mismo nombre. Bueno, pero hablemos de esta puntualmente. Bueno, de esta puntualmente, es la pasión de cada uno, ¿no? A mí, una vez que yo aprendí a surfear, me atrapó mucho lo que es el deporte, y bueno, después en cuestión de dar clases, es como que uno lo siente adentro, ¿no? Para lo que está hecho. A mí, la verdad que el dictar clases es algo que me encanta, no solo pasa por poner a alguien arriba en la tanda y solo empujarlo. No sé, que esa persona conecte con el mar, conecte un poco con la naturaleza, y bueno, que se lleve una clase divertida, y que podamos interactuar un poco, ¿no? Ahí dentro de la clase con la gente. ¿Y esta Sol Naciente cómo llega a estar acá? Y Sol Naciente llegó acá, a este parador, hace ya un año, fue una propuesta, así que le propusimos a los dueños del parador Eliseo, ¿no? A tener una escuelita acá, si les gustaba la onda, si les gustaría tener una escuela, me dijeron que sí, bueno, tuvimos la primera temporada sin nombre, porque no sabíamos qué nombre poner a la escuela, y bueno, la temporada siguiente como que fue algo en conjunto, fue pensado, pero como que surgió así muy de la nada, y nació algo lindo y como lleno de energía, y como lleno de energía tenemos al Sol, que nos brinda energía diario, ¿no? Y fue medio por eso, ¿no? El Sol Naciente, ¿no? Que nacía una nueva disciplina en este bañario, y bueno, el Sol así medio lleno de energía y positividad, ¿no? Contame un poco, ¿qué consiguen las clases? Bueno, las clases consisten en un curso de tres clases, una previa en la arena, en la primera clase, se lleva a un práctico teórico de unos 15 minutos, 20 minutos, que se le pasan todos los pasos de ir a la gente en el mar, ¿no? Desde ubicarse arriba de la tabla, cómo remar, cómo pasar la espuma, la ola, ¿sí? Cómo llegar atrás de la rompiente. Después, bueno, cómo se tiene que parar, acelerar, frenar y doblar la tabla, ¿no? Y bueno, después la parte más difícil, que mucha gente piensa que lo difícil es pararse en la tabla y no lo es. La parte más difícil es como la lectura de la ola, ¿no? En qué momento remarla, en qué momento pararnos, si doblar, no doblar. Esa es como la parte más crítica, ¿no? del deporte, la lectura al mar, ¿no? Decime, ¿sí? No, 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 dale vos. No, 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 me había quedado medio ahí. Bueno, con respecto a meterse al agua, pues tenés que meter el agua y el clima. ¿Cómo estuvo este verano? Bueno, tocaste algo que a mí medio me pareció diferente a lo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos un enero maravilloso. Nos brindó casi, claro, totalmente, casi un día mejor que otro. Casi todo el mes prolijísimo para dar clases, con una ola muy prolija, un tamaño bueno para las clases y demás, ¿no? Febrero se trabó un poco el mar, entraron muchas sudestadas, muchas tormentas y mantuvieron todo febrero el mar con olas muy grandes y se nos complicó dar clases. Esto te estoy hablando de la temporada 2010-2011. Exacto, esta temporada fue diferente. Como que enero lo trabajamos muy bien, muy prolijo y febrero nos sigue dando los días prolijos como para poder trabajar, ¿no? En ese tema, ese aspecto realmente, febrero este año se portó mucho mejor que el año pasado. Sí, sí. Bueno, y después, con respecto al curso, ¿todos terminan aprendiendo a asociar? Hay mucha gente que viene y lo hace como para probar qué se siente por ahí, estar parado arriba de la tabla. Hay gente que lo hace porque realmente quiere conectar con el mar o realmente saber de qué se trata el deporte. Eso te das medio, te das un poco de cuenta en los primeros minutos de estar con ellos adentro del mar, ¿no? De las ganas, la garra que le ponen, claro, que cada quien le pone, ¿no? Hay gente que viene solamente por probar de qué se trata o de sentirse uno más ahí adentro del mar, ¿no? Hay gente que por ahí realmente ya lo ha visto o lo ha probado tiempos anteriores y no le ha salido y vuelve a intentar porque no se quieren quedar con las ganas, ¿no? Y como que a esa gente no es que le ponés más fichas sino como que trabajás diferente con ellos, ¿no? A los que vienen solamente para estar un tiempo ahí adentro y probar de qué es el deporte nada más, como que los ayudás y todo, pero más personalizado. A la gente que ya quiere venir a surgir y ya alargarse a surgir y seguir surfeando por el resto de la vida, por así decirse, es como que estás un poquito más distante, no lo dejas de ayudar sino que lo dejas que trabaje un poco más solo para que más rápido saque frutos, ¿no? Llega a desenvolverse más rápido solo. Bueno, el curso son esas tres clases que en la primera, como te decía antes, ¿no? El teórico en la arena, pasamos a la espuma y demás y bueno, ahí, ya ahí, en esos primeros 15 minutos en espuma te das cuenta quién le pone la garra que le tiene que poner, ¿no? ¿Y la tercera clase? Y bueno, en segunda y tercera clases nosotros tratamos de mandarlo ya a la ola. En realidad es dependiendo mucho de lo que es el mar, ¿sí? Muchas veces la gente piensa que cuando yo les digo mirá, la clase está suspendida, hay muchos que piensan que es porque no tengo ganas de entrar al agua y no es así, sino que el mar no está para todos todos los días, ¿no? Hay días que el mar está perfecto y podemos entrar en la primera clase directo a la ola y hay veces que hasta la última clase estamos en la espuma porque la ola está muy brava, muy grande, furiosa de sí, ¿no? Entonces como que yo en esa parte ya trato de mantener a la gente tranquila y salva, por decirlo de una manera, ¿no? De que realmente disfrute una clase y no que reniegue adentro de una clase. Con los días de mucha ola o espumas muy grandes, así como que la gente no llega a conectar ni con el mar ni con sí mismo. Está todo el tiempo tensa, nerviosa, no disfruta de la clase y es de la manera que no sirve exactamente. Entonces como que esos días, yo personalmente prefiero suspender clases. Prefiero que la gente se lleve una buena impresión del mar y no que se pegue un susto por ahí y después no quiera volver a entrar, ¿no? Claro, una mala experiencia. Exactamente. Hay chicos que han venido con una mala experiencia ya en otros lugares que por ahí con olas hasta más chicas o no, pero como te dije antes, el mar no es para todos todo el tiempo. Todos tenemos un tiempo y el mar tiene su condición para nosotros. Y nada, la idea de esto no es solamente pararse en la tabla, sino realmente conectar con el mar y poder relajarse y disfrutar una clase, ¿no? Sí, la última. ¿Qué es para vos, José? Uff, ahí tocaste como algo... Sí, perdón. Claro, ahí... Sí, y no, para mí es un estilo de vida, directamente. Un estilo de vida y una conexión al planeta. Un cable a tierra o a mar, ponele, como quieras decirle. Claro. Es una conexión al planeta a tierra. ¿Y en invierno cómo hacer? Yo en invierno... Sí, es un estilo de vida, ¿no? Sí, sí, yo como que en invierno a mí me cuesta un poco, ¿no? Tengo una familia que mantener y por ahí no tengo la suerte de poder viajar y seguir el clima cálido. Sí. Tratamos de surfiar el mayor tiempo posible. Yo en invierno se me complica con los laburos porque cambio de trabajo. Pero trato de, en el tiempo que puedo, teniendo los materiales y demás, meterme al agua. En el tiempo que dé y como esté. ¿Listo? ¿Algo más quieres decir? No, que se cuide el planeta, que así todo es lo único que tenemos si se está destruyendo a pasos agigantados. Tratemos, va a ser imposible detener el, claro, la destrucción al planeta, pero tratemos de destruirlo un poco menos cada día. O de mantenerlo como está y preservarlo un poco más. Solo eso. Bueno, gracias.